Quiero verte bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando tú a la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando tú a la noche entera Yo me puedo controlar, yo me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, 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 así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Simplemente escucha Bien, 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 bien Inimitados Eh, eh, marido, marido No